Raza humana La cultura toda viene de África, la cultura también viene de África, religiones todas vienen de África, la escritura fue creada en África, y no estoy loco, no, lo dice la ciencia, la política nos viene de África, filosofía también nace en África, los astrónomos vinieron de África, y los profetas nos hablaron de África, y no estoy loco, no, lo dice la ciencia, Otra cosa es que la historia no diga, como borraron de la tierra su huella, Otra cosa es que la historia no diga, como mintieron a la gente sin piedad, y no estoy loco, no, perdí mi inocencia, Otra cosa es que la historia no diga, como mintieron a la gente sin piedad, y no estoy loco, no, perdí mi inocencia, La historia no diga, como mintieron a la gente sin piedad, y no estoy loco, no, perdí mi inocencia, La historia no diga, como mintieron a la gente sin piedad, y no estoy loco, no, perdí mi inocencia, La historia no diga, como mintieron a la gente sin piedad, y no estoy loco, no, perdí mi inocencia, Raza humana toda viene de África La cultura también viene de África Religiones todas vienen de África La escritura fue creada en África Y no estoy loco, no perdí mi inocencia La política nos viene de África Filosofía también nace en África Los astrónomos vinieron de África Y los profetas nos hablaron de África Y no estoy loco, no lo dice la ciencia Perdí mi inocencia Oh, perdí mi inocencia Oh, perdí mi inocencia Oh, perdí mi inocencia Oh, perdí mi inocencia Gracias por ver el video. 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 Gracias.